Esto es Despertando los Sentidos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Estamos el día de hoy muy orgullosos para enseñar aquí con ustedes Compartir con ustedes sobre todo nuestra nueva etiqueta de Cabernet Franc Que es una monovarital Nosotros le hemos dado mucho cariño Sobre todo porque es nuestra etiqueta con la que hacemos un festejo de los 25 años Que ha cursado la vinícola durante todos estos años 25 años produciendo vinos mexicanos 25 años produciendo vinos mexicanos sobre todo Se dice fácil que un vino pueda ser gran vino mexicano Pero nosotros nos damos la tarea a que cumpla con los requerimientos A que cumpla con las cualidades de que un vino pueda ser llamado gran vino mexicano Entonces hoy queremos hacer una distinción de nuestra línea de monovaritales En la que conmemorando nuestro 25 aniversario Nosotros sacamos un monovarital 100% de Cabernet Franc Tiene un añejamiento de 24 meses en roble francés blanco Las barricas que utilizamos son nuevas Es un tostado medio Después de ese añejamiento nosotros le damos un reposo 3 años más En la misma botella Almacenado bien cuidado dentro de nuestras cabas ahí en la vinícola Y posteriormente esperamos el tiempo correcto La fecha adecuada para poderlo unir a nuestro festejo Que va a estar con todo durante el 2020 Cuéntame una cosa Ya antes habían sacado al mercado algún monovarital 100% Cabernet Franc Anteriormente nosotros manejábamos una línea que se llamaba el Gran Vino Tinto Hoy solamente es una sola etiqueta la que tenemos de Gran Vino Tinto Y se queda como nuestra línea insignia, nuestro buque insignia de la casa Lo que hacíamos era, con nuestra imagen anterior teníamos un Gran Vino Tinto Que era una mezcla de Cabernet Franc con un poco de Merlot En aquel entonces, recuerdo era 70% Cabernet Franc 30% Merlot, 18 meses de barrica Este tiene 24 meses de barrica Y bueno, la diferencia ahora es que no estamos incorporando ese Merlot a la mezcla Sino lo estamos dejando únicamente como monovarital Entonces pudiéramos decir que el 2004 fue la última añada Y ahorita 10 años después, un 2014 Estamos liberándolo nosotros ya como parte de nuestro festejo del 25 aniversario de Chateau Camus Esto es Despertando los Sentidos Y ahora solo para dejar zumal Y ahora mismo para dejarse hole enался de color atom 消 sup